El mar acaigo en la noche El mar acaigo en la noche El mar acaigo en la noche Y observaréis un derroche de bellezas desde lejos Del mar a traigo en la noche, está vivo en su paisaje Y observó el siluetaje, el rayo con su derroche Que brillante como su roche le lució el puente de un mar Del mar a traigo en la noche, está vivo en su paisaje Y observó el siluetaje, el rayo con su derroche Que brillante como su roche le lució el puente de un mar Salar de lo que hago, pero a los grandes turistas Les causa impresión las vistas que llevan de nuestro lago Salar de lo que hago, pero a los grandes turistas Les causa impresión las vistas que llevan de nuestro lago Del mar a traigo en la noche, está vivo en su paisaje Y observó el siluetaje, el rayo con su derroche Que brillante como su roche le lució el puente de un mar Del mar a traigo en la noche, está vivo en su paisaje Y observó el siluetaje, el rayo con su derroche Que brillante como su roche le lució el puente de un mar Y observó el siluetaje, el rayo con su roche le lució el puente de un mar